¿Cómo es posible que viviendo en un décimo piso tenga una invasión de hormigas en casa? ¿Por qué cientos de hormigas se han venido a vivir a mi casa? Hola a todos, en este vídeo te mostraré un caso real que personalmente me ha ocurrido. Analizaremos el por qué las hormigas invaden las casas mientras mencionamos espectaculares curiosidades de las hormigas y mostramos los mejores trucos, remedios y métodos para ahuyentarlas y atraparlas. Vamos a empezar. Mirad, todo ocurrió hace unos meses. Me fijé que por el pasillo de la entrada a casa empecé a ver unas cuantas hormiguitas. Si os soy sincero, vi cómo se adentraban por debajo de la puerta de mi vecino. Pero, pasadas unas semanas, algo cambió. La dirección que tomaban ya no era hacia la puerta de mi vecino, sino hacia la mía. La autopista de hormigas que se generó apuntaban hacia mi casa. Y empezaron a entrar y a entrar. ¿De dónde venían las hormigas? Como he dicho, vivo en un décimo piso, muy alto para que las hormigas tomen un gran esfuerzo y riesgo innecesario, a no ser que haya algo que las atraiga. Bueno, este es el camino que tomaban. Como veis, antes de entrar en casa, pasaban por delante dos ascensores, atravesaban por debajo de una puerta y mirad, por aquí subían. Las hormigas son rápidas en comparación con su tamaño. Puede moverse a una velocidad de aproximadamente un metro por minuto. Si una hormiga humana mantuviera esta velocidad, podría alcanzar velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. Así que cuidado que con unos pocos días, puedes tener la casa llena de hormigas. Bueno, las hormigas que entraron en casa, se instalaron en la terraza debajo de una maceta. Y vaya si se instalaron, mirad cuántos huevos. El ciclo de vida de una hormiga pasa por una metamorfosis completa que incluye cuatro tapas. Huevo, larva, pupa y adulto. Esta metamorfosis permite un crecimiento y desarrollo completo. Ya veremos esto más hacia adelante, pero solo adelantarte que una hormiga reina puede poner más de 500 huevos al día. Bueno, visto por dónde entraban las hormigas y hasta dónde llegaban para instalarse, empecé a actuar. El primer método para eliminar hormigas que utilicé, y podéis utilizarlo, es el de trampas para hormigas. Podéis comprarlo en cualquier supermercado o en los links hacia Amazon que os dejo en la descripción del vídeo. Estas trampas contienen en su interior un potente y atrayente cebo para hormigas, lo que facilita que entren en la trampa consuman y transporten el cebo al hormiguero. El cebo es un insecticida el cual al ser transportado por las hormigas al hormiguero será consumido por más hormigas, lo que llevará a la eliminación de todas ellas. Pero hay que decir que el control con cebo no es inmediato y puede necesitarse algunos días para notar su eficacia. Como habéis visto, las coloqué en lugares por donde frecuentaban las hormigas. He leído que con solo utilizando trampas a muchas personas les ha servido para eliminar o ayuntar a las hormigas de casa, pero tengo que deciros que a mí no me funcionó. Es posible que a vosotros sí, probarlo, ya que las trampas son muy económicas. Dicho esto, otro método para ayuntar o eliminar a las hormigas y que sí que me ha servido es el de localizar dónde van y limpiar. Una vez ya instaladas todas las hormigas en casa, localiza dónde van las hormigas a por alimento. ¿De dónde se alimentan? Sin alimento, las hormigas están obligadas a buscar otro lugar para abastecerse. Las hormigas en mi casa recorrían este camino desde la terraza, pasando por aquí, por aquí, atravesando este pasillo, hasta llegar a la basura, donde cogían el alimento para llevarlo a la colmena. Las hormigas son conocidas por su sorprendente fuerza en proporción a su tamaño. Una hormiga típica puede levantar alrededor de 50 veces su propio peso corporal, lo que equivale a aproximadamente 500 gramos. Si una hormiga del tamaño de un humano mantuviera esta proporción, sería capaz de levantar alrededor de 2.500 kilos, es decir, 2,5 toneladas. Eso es más que el peso de un coche promedio. Además, las hormigas pueden trabajar incansablemente durante horas. Si una hormiga del tamaño de un humano mantuviera esta resistencia, podría realizar tareas extenuantes durante días sin fatigarse. Pues imagínate lo que pueden hacer si no limpias y eliminas el foco de alimentación de tu casa. Lo primero que hice fue sacar la basura afuera. Mirad por aquí cuántas hormigas hay. Por aquí subían y mirarlas, todas directas a la basura. Bueno, cogí la basura y la dejé fuera, en la terraza, para evitar que entraran en casa. Pero las hormigas no son tontas. Las exploradoras ya habían detectado más focos de comida y habían invadido la cocina. Mirad, aquí las tenéis. Mirad cuántas. Y no solo en el primer nivel, sino en el segundo estante también estaban. Son atraídas por el azúcar. Si os dejáis el pan un poco abierto o algo de bollería, también atacan. Y la fruta también es objetivo de las hormigas. Mirad esta manzana. Hicieron un agujerito y por aquí se metían. Y no solo en la manzana. Plátanos, peras, todo lo que pillen. Si está un poco más madurita, ahí que van. Bueno, si metéis por aquí un clip, ¿veis cómo salen? A ver, mirad. Con un cuchillo la partimos para ver el interior. Estaba más en esta parte. A ver, vamos a abrirla. En el agujero, mira. Por ahí dentro hay una. Bueno, resumiendo. Haced una limpieza profunda. No dejéis nada abierto como pan, bollería, azúcar, cualquier tipo de comida que las hormigas puedan acceder fácilmente. Y la basura, intentar cerrarla bien si tenéis tapa mejor o sacarla a la terraza para que las hormigas encuentren ahí al alimento y sean más fáciles de localizar y atrapar. Ahora vamos a pasar a otro método. El de barreras naturales. Ahora lo explico mejor. Primero coge un limón, una lima o cualquier cítrico y córtalo. Una vez cortado, exprímelo por donde suelas ver a las hormigas. Puedes utilizar un papel o una servilleta para no manchar el suelo. Y ahora os diré por qué hacemos esto. Las hormigas se comunican mediante la liberación de feromonas, sustancias químicas que emiten para transferir mensajes a otras hormigas. Imagina que cada hormiga es una pequeña fábrica química que produce feromonas para una variedad de propósitos. Si una hormiga encuentra una fuente de alimento, liberará feromonas, que actuarán como un faro para guiar a sus compañeras hacia el festín. Es como si escribieran un mensaje, sígueme a la comida en el aire. Pues bien, las hormigas usan feromonas para marcar senderos. Cuando una hormiga encuentra un camino seguro hacia una fuente de alimento o un nuevo hogar, dejará una línea de feromonas en su camino de regreso a la colonia. Otras hormigas pueden seguir estas líneas como si fueran autopistas, confiando en las señales químicas para llegar a su destino. Es como si estuvieran dejando un rastro de migas de pan perfumadas para que sus amigas las sigan. Por eso, utilizar ciertos bloqueadores de esas migas de pan servirán para confundir, ahuyentar y generar un bloqueo a las hormigas. Estos bloqueadores de feromonas pueden ser los cítricos, la canela, el café, sustancias que tengan un olor especial que hacen confundir a las hormigas y pierden ese rastro de migas de pan. Como hemos dicho, puedes realizar esta barrera con cítricos. Al liberar el zumo del limón, a la hormiga le es más difícil seguir el rastro de feromonas y como veis, se confunden, ya no saben qué hacer, irán hacia atrás, se comunicarán con otras hormigas, que por cierto, las hormigas también se comunican a través del contacto físico. Algunas especies de hormigas utilizan toques suaves o golpecitos con sus antenas para transmitir información a otras hormigas. Mirad, al poner las gotas de limón, las hormigas están confundidas, ya no rastrean esas feromonas que las guiaban hacia el hormiguero. ¿Las veis? Están confundidas, no saben qué hacer, es como una barrera para ellas. Volverán hacia atrás, se generará un tapón y cuando se genere ese tapón, podremos atraparlas. Pero las hormigas no son tontas. Pasados unas horas, las hormigas encontrarán otro camino para volver al hormiguero. Como veis ahora, las hormigas ya están rodeando la zona de cítricos para volver al hormiguero. Hay alguna que aún sigue el camino establecido, pero bueno, se da la vuelta y vuelve. Podéis decir, lo mismo ocurriría con el agua, si ponemos agua. Bueno, el agua seca más rápido y aparte es inolora, por lo que a las hormigas les será más fácil volver a coger el camino de feromonas hacia el hormiguero. Mirad, esto es agua, pero se secará rápido y al cabo de un tiempo las hormigas pasarán por encima de ella. Lo mismo se puede realizar con canela. La canela en polvo es otro repelente natural para las hormigas. Espolvoreando canela en las áreas donde las hayas visto y alrededor de las entradas de casa servirán para taponar esa ruta de las hormigas. Mirad, yo las puse por aquí, por la entrada, por los lugares donde veía las hormigas y por la terraza. Tiene el mismo efecto que los cítricos. También podrías utilizar café u otro producto que tenga un olor fuerte. Ahora, una vez realizado este bloqueo en la ruta de las hormigas, se generará un tapón de hormigas, el cual será el momento para aspirarlas. Este es otro método y el más efectivo para eliminar las hormigas de casa. Aspirarlas. Aspira las hormigas por todas las partes, allá donde las veas, en las despensas, en el pasillo, da igual que estén lejos del hormiguero o cerca. Aspira todas las que puedas. Los expertos en eliminación de plagas siempre recomiendan aspirar a todos los insectos que puedas. Y la hormiga, al ser un insecto tan pequeño y de muy poco peso, será aspirado por cualquier aspiradora. Da igual que sea una aspiradora de baja potencia o alta. Igualmente funcionará. De mano o de cable. Da igual. Utilízala para aspirarlas. Cuanto más aspires, obviamente, reducirás la población de hormigas. Así que si encuentras el hormiguero o la colonia donde está establecido, aspira hasta los huevos. Dejar los huevos puede ser un problema muy grave, ya que en pocas semanas pueden convertirse en hormigas. ¡Eh! Mirad, fijaos en esta. Removiendo todo esto, ha salido esta hormiga. Esta hormiga tiene alas, por lo cual puede ser un macho e incluso la reina. La reina suele tener, bueno, depende de la especie, alas también. Y cuidado que una vez aspiradas las hormigas siguen estando vivas dentro del depósito de la aspiradora. Yo lo que hago una vez aspiradas es irme lejos de casa y liberarlas, a ser posible en un campo o en un lugar donde puedan habitar y prosperar. Ahora vamos a ver otros métodos para ahuyentar las hormigas y eliminarlas de casa. Un método casero para eliminar hormigas de casa es la de mezclar azúcar con bórax, es decir, con ácido bórico. Mezcla ambas sustancias en partes iguales y coloca esta mezcla en tapas de botellas cerca de las áreas de actividad de las hormigas. Las hormigas serán atraídas por el azúcar, pero el bórax es venenoso para ellas. Llevarán el veneno a la colonia y con el tiempo la eliminará. Otro remedio natural y casero es el de mezclar vinagre y agua. El vinagre es otro aliado contra la lucha contra las hormigas. Mezcla partes iguales de agua y vinagre en una botella rociadora y úsalo para rociar las áreas por donde las hormigas frecuentan. El fuerte olor del vinagre desorienta las hormigas y las aleja. Por otra parte, si bien los métodos caseros son efectivos, a veces es necesario recurrir a productos comerciales para un control más rápido. Utilizar antiormigas con cebo en gel con friponil, un insecticida eficaz contra las hormigas, o utilizar en forma de jeringuilla, biogel o en formato de spray insecticida es muy eficaz para eliminarlas. Además, también existe la opción de un insecticida fregasuelos, con el cual, aparte de mantener limpio el suelo de tu casa y transmitir un buen aroma, servirá para eliminar a todo tipo de insecto que circule por el suelo, incluyendo hormigas, cucarachas o arañas. Eso sí, lea la etiqueta del producto antes de usarlo por si eres alérgico. Abajo, en la descripción del vídeo, te dejo todos los productos comentados para que les puedas echar un ojo. Otro método es utilizar tiza o tiza en polvo. Este es un truco simple pero efectivo. Dibuja líneas con tiza o espolvorea tiza en polvo en las áreas donde las hormigas se mueven. La tiza contiene carbonato de calcio, que es perjudicial para las hormigas. No les gusta cruzar esas líneas, así que puedes utilizarla como barrera natural. Por otro lado, si tienes problemas con hormigas voladoras, considera cambiar las luces blancas y brillantes por luces amarillas o de sodio, ya que las hormigas son menos atraídas por estas o disminuir o apagar directamente las luces de la terraza o balcón durante un tiempo. Esto puede ayudar a reducir la cantidad de hormigas que ingresan a tu casa durante la noche. Además, también se podría cerrar herméticamente todas las puertas, ventanas y grietas por donde las hormigas puedan entrar. Utiliza silicona, burletes, masilla o cintas adhesivas para sellar estas áreas. Arriba te dejo una lista de vídeo que podría interesarte sobre el sellado de puertas y ventanas. Por último, si la infestación de hormigas es grave o persistente, a veces es mejor llamar a un exterminador profesional. Pueden identificar la especie de hormiga y aplicar tratamientos específicos para eliminar la colonia de manera efectiva. Dicho todo esto, ahora ya sabes remedios para eliminar o ayentar las hormigas de tu casa. Y hemos aprendido datos muy curiosos sobre las hormigas. Las hormigas son atraídas a las casas por fuentes de alimentación o por una exploración accidental cuando están en busca de alimento o agua. Y siguen rastros de olores que los conducen hasta tu casa. También por las variaciones de temperatura o en ocasiones, las condiciones ambientales en el exterior pueden llevar a las hormigas a buscar refugio en tu casa. Por ejemplo, durante condiciones climáticas alpesas como fuertes lluvias, tormentas o temperaturas extremadamente altas o bajas. Las migraciones estacionales, la anidación o la necesidad de reproducción también pueden afectar a que tu casa se vea invadida por hormigas. Pero el motivo más importante de esta invasión es el de la fuente de alimentación. Si las hormigas han encontrado alimento en tu casa, se quedarán. Crearán un camino de feromonas hasta tu hogar y hasta la fuente de alimentación, atrayendo a muchas más hormigas. Por eso, de los métodos más importantes que hemos mencionado y hay que aplicar a rajatabla es el de mantener limpia la casa. Mantener una higiene adecuada, sellar grietas y fisuras en las ventanas y puertas y asegurarse de que no haya fuentes de alimentos o agua accesibles para las hormigas en el interior de casa, servirá para prevenir la presencia de hormigas y ahuyentarlas. Asegúrate de eliminar cualquier alimento, migajas o derrames que puedan estar atrayéndolas e intenta guardar los alimentos en recipientes herméticos. Además, a esto podría sumarle el de colocar barreras naturales como la canela o el limón para eliminar el camino de feromonas que hayan creado. Y si en tu casa hayas visto demasiadas hormigas, no te quedará más remedio que aspirarlas y liberarlas lejos de tu casa. A mí es el método que me ha funcionado. Limpiar la casa a fondo, eliminar cualquier fuente de alimentación y aspirar las hormigas de casa. Las hormigas que quedaron se vieron obligadas a buscar otro lugar donde encontrar alimento y prosperar. Bueno, espero que te haya gustado y servido el vídeo. Las hormigas son criaturas fascinantes por su comportamiento y habilidades, pero tienen que vivir en otro lugar que no sea tu casa. Espero que aplicando algunos de los consejos que hemos visto, puedas mantener a raya a estos insectos y mantener tu hogar libre de hormigas. Buena suerte en tu batalla contra las hormigas invasoras. ¡Hasta luego!